Bienvenidos a este video tutorial en donde vamos a ver cómo dar los primeros pasos en nuestra armónica diatónica. Antes que nada te recomiendo ingresar al enlace que vas a encontrar adjunto en esta publicación para poder acceder a mi carpeta en Google Drive en donde vas a encontrar diversas clínicas y apuntes gratuitos. Específicamente te recomiendo descargar la clínica de sonido limpio, que es la técnica que vamos a empezar a trabajar en esta ocasión. Te voy a recomendar poder empezar con una armónica diatónica afinada en tonalidad de Do, que es la armónica estándar de estudio porque no es ni tan aguda ni tan grave y es la que se recomienda para dar los primeros pasos. De todas formas, si tenés una armónica en otra tonalidad podrías empezar sin problema, pero ante la posibilidad de tener o poder adquirir una armónica afinada en Do, realmente te lo recomendaría. Por sonido limpio entendemos de poder soplar y aspirar una celdilla por vez. Seguramente en tu primer contacto con la armónica, cuando intentas soplar o aspirar vas a notar que te... Suena más de una lengüeta. Entonces, la técnica del sonido limpio se pone como objetivo poder controlar cada celda de forma individual. Vamos a dividir al estudio del sonido limpio en tres partes. En esta ocasión, estos primeros pasos los vamos a dar sobre la octava central de la armónica. Entendemos como octava central las celdillas que van del 4 hasta el 7, inclusive. En otra ocasión, en otro video que vas a encontrar en mi canal, vas a poder ver la técnica específica para tocar la octava superior, o sea, las celdas del 7 al 10, y en otro video también específicamente se trabajará la técnica para tocar del 1 al 4, ya que cada octava tiene su particularidad. Vamos a empezar por la octava central porque es específicamente la más simple de poder conseguir los sonidos limpios. Te voy a recomendar igualmente, ya desde el principio, seguir los tips que vamos a ver hoy, porque en la octava central quizás sin manejar el aire o la correcta posición de los labios, puede ser que el sonido lo consigas de una manera aceptable. Pero si no trabajamos la técnica como se debe controlar desde el principio, te van a salir quizás esas notas en la octava central, pero después al pasar a las demás octavas te va a costar mucho más. Entonces te recomiendo trabajar ahora la técnica que vamos a ver, específicamente desde el comienzo, para ya poder tenerlo adaptado y controlado de una manera que te permita después no tener demasiados problemas cuando pasemos hacia las demás octavas. Bien, bueno, vamos a detallar entonces unos tips para poder conseguir correctamente la postura de los labios y del aire y de la garganta para conseguir un sonido limpio, correcto y con buena calidad. Los labios tienen que estar en una posición en U, hacia arriba, o sea, no es una U cerrándose, sino abriéndose, como sacando un poco de trompa. Los labios tienen que estar relajados, no tienen que fruncirse, no tienen que generar tensión, pero a su vez tienen que estar firmes, no se tienen que mover. Esta apertura de los labios es importante que sean bien hacia arriba y bien abiertos, porque la armónica tiene que entrar en la boca casi hasta la mitad de la armónica. O sea, los labios se ubican en una postura tipo embudo, de esta manera, tanto el labio superior como el inferior apoyados en los márgenes de la armónica, de esta manera, abriéndose y no cerrándose. ¿Por qué? Si los labios están de esta manera, tanto el aire que entra o que sale, no va a generar tensiones contra los labios. En cambio, si los labios están de esta manera, tanto el aire que entra o sale va a salir comprimido. Entonces vamos a ver un gráfico donde se muestra cómo está la correcta postura de los labios y cómo la armónica entra casi hasta la mitad dentro de la boca. Pueden notar cómo la armónica entra en la boca casi hasta la mitad y los labios tienen que quedar en posición abriéndose como un embudo para que el aire pueda fluir libremente sin ser obstruido. Conviene manejar el aire también en un filo bien finito. Si ponemos la mano e intentamos soplar, el aire tiene que ir al centro de la mano. En el caso del aire aspirado, va a ir al centro del paladar superior. Y bien finito, no se tiene que escuchar el ruido del aire. Conviene acompañar el aire, sobre todo aspirado, con la pronunciación como si fuera una letra E. Se escucha con una E bien suave. Tenemos que tener relajados los labios, los cachetes, la garganta, el pecho. No hay que generar absolutamente ninguna tensión. Todas las tensiones musculares se terminan pasando a la corriente de aire y repercuten en una mala calidad del sonido. La lengua conviene que esté un poco tirada hacia atrás y hacia abajo, como comprimiéndose, generando como si fuera un bostezo. Este bostezo, o la pronunciación de una letra O o una letra A, va a permitir que podamos levantar el paladar superior. Vamos a ver una cosa. Si nosotros con la punta de la lengua tocamos el paladar superior acá adelante, vamos a notar que es un paladar duro. Pero hacia atrás de todo, intentamos tocar con la punta de la lengua, vamos a notar que hay una parte del paladar que es blanda. Así que se le conoce como paladar blando o velo del paladar, que lo vamos a ver en el siguiente gráfico. Bien, cuando generamos ese bostezo o esa letra O bien abierta, ese paladar blando se levanta y genera con una cavidad adicional. Podemos intentarlo. Si ahora intentamos hacer el bostezo o la letra O o la letra A, e intentamos tocarlo con la punta de la lengua, no vamos a llegar porque el paladar se levanta y genera una cavidad adicional. Entonces, esta sería una manera, al principio uno lo hace un poco exagerado, pero después lo vamos asimilando a la técnica. Esta sería una manera de poder abrir bien la garganta, generar una cavidad adicional dentro de la boca con el paladar superior, la lengua bien atrás y bien abajo, para que no haya obstrucciones con el aire. Vamos a intentar aplicar esto para poder conseguir la nota individual en el 4. Seguramente cuando intentemos por primera vez, va a sonar más de una celdilla, se va a escuchar. Ahí yo me estoy tratando de posicionar y están sonando el 4 con el 5 o el 4 con el 3. En ese caso, tenemos que ir cerrando los labios de costado, sacando un poco más trompa, pero nunca cerrarlos así. Siempre los labios tienen que estar en esta postura, como habíamos visto. Pero si suena sucio, tenemos que ir sacando trompa para que se cierren de costado. Y manejar el aire bien en un filo correctamente. Además, también tenemos que ver la posición, porque quizás los labios los tenemos en una correcta postura, pero no estamos bien posicionados y estamos en el medio de dos celdillas. Entonces tenemos que ir moviendo la armónica y cerrando un poco los labios de costado, para tratar de posicionar que el aire vaya a una celdilla. Entonces voy a empezar con un sonido sucio y tratar de ir acomodándolo. Ven ahí cómo empezó a sonar limpio. Si llega a sonar ahogado así, que se escucha el aire, es porque estamos generando tensión con los labios. Por eso decía no tener los labios de esta manera, sino abriéndose así y relajados. La lengua también para atrás y para abajo. Si la lengua se queda adelante y arriba, acá, también va a generar tensión. Por eso que siempre pensando en esa O o esa A, bien abierto la garganta y manejando el aire soplado, bueno, y después también aspirado, pero ahora estamos viendo el 4 soplado, bien relajado en un filo. Cuando logramos hacer el 4 soplado, vamos a intentar aspirar ahí mismo. Acá lo mismo. Si nos llega a sonar el 4 aspirado así, así ahogado, es porque tenemos la lengua acá o estamos generando tensión con los labios. Lo mismo entonces. La lengua para atrás y para abajo, generando un bostezo como una letra O o una A, y aspirar bien suavemente, dirigiendo ese filo del aire al centro del paladar superior. Si conseguimos el sonido correcto en el 4, vamos a intentar lo mismo en el 5. Luego en el 6. Y en el 7. En el 7 ya nos estamos acercando a las notas del octavo superior, y sobre todo el 7 aspirado puede traer algunos problemas adicionales. Si aparece algún chichido como este, si es que estamos generando mucha presión acá adelante. Entonces, insisto, tirar la lengua para atrás, para abajo, generar ese hueco en el paladar superior, el aire manejarlo bien, bien en un filo, y que sea dirigido un poco más atrás. Siempre al paladar superior, pero un poco más hacia el centro, que no esté acá adelante, porque eso es lo que hace que la nota se obstruya, y termina saliendo esos chichidos o esa nota ahogada. Una vez que controlamos esto, vamos a hacer un primer ejercicio, que va a ser la escala mayor de la tonalidad del instrumento. Como estamos en la armónica de Do, cuando toquemos la siguiente tablatura que voy a presentar, va a ser la escala mayor de Do. Si estuviéramos en otra armónica, por ejemplo, la armónica de Re, conseguiríamos la escala mayor de Re. Si estuviéramos con la armónica de Fa, conseguiríamos la escala mayor de Fa. Entonces, en este caso, si estamos con la armónica de Do, vamos a conseguir las notas de la escala mayor de Do, que es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Entonces vamos a intentar. Esta tablatura es muy simple. Tenemos 4 soplado, 4 aspirado, 5 soplado, 5 aspirado, 6 soplado, 6 aspirado, 7 aspirado y 7 soplado. Cuidado que ahí tenemos 2 aspirados seguidos. 6 y 7 son aspirados para poder conseguir la escala mayor. Esto sería. Vamos a ir subiendo y bajando. Si alguna nota suena sucio, volvemos a empezar, porque la idea es que ir consiguiendo los sonidos limpios correctamente en todas las notas subiendo y bajando. Bueno, en la clínica que descargas en mi carpeta Google Drive vas a tener tablaturas con grabaciones de varias canciones simples de género popular en la octava central para poder trabajar y para poder ejercitar esto. En otros videos que voy a estar subiendo a mi canal de YouTube también vas a poder encontrar canciones simples con tablaturas para poder tocarlas. Yo ahora voy a pasar directamente a un ejercicio. Les recomiendo primero trabajar canciones de ejercitación más simple. Pero ahora voy a pasar un ejercicio para trabajar en la octava central algunas articulaciones, para que veamos algunos ligados, algunos saltos y algunos movimientos. Pero recomiendo entonces previamente, luego trabajar la escala mayor, pasar a trabajar melodías simples que tengan estas notas. Pero bueno, vamos a pasar entonces a estos ejercicios que estoy planteando. El ejercicio número 1 va a ser todo soplado y vamos a tener los primeros saltos. Vamos a tener del 4 al 6, 5 al 7, vuelve al 5, 6, 5 y 4. Para ejecutar correctamente esto no hay que mover la cabeza, hay que ir moviendo la armónica para poder tener un buen cálculo de las distancias. Al principio seguramente estas distancias van a fallar, pero a medida que lo van trabajando y lo van controlando van a poder calcular muy bien las distancias. Pero vamos a concentrarnos en mover la armónica y no mover la cabeza. El ejercicio 1 sería... Sí, lo hago una vez más, lento. Bueno, ahora vamos a pasar al ejercicio número 2 que es igual pero aspirado. Tiene las mismas notas, pero son todos aspirados. Bien, vamos a pasar a un ejercicio 3 y vamos a empezar a combinar algunas sopladas con aspiradas y también con saltos. Ejercicio 4 Una vez más. Bien, el ejercicio 5 se ha empezado a complicar un poquitito. Acá lo que vamos a introducir es un ligado. El ligado significa pasar de una celdilla a la otra sin interrumpir el paso del aire. Por ejemplo, si paso del 4 al 5 en vez de hacer... Hago... Sin dejar de soplar, voy moviendo. Es un poquito trabalengua este ejercicio. Es todo ligado, va retrocediendo y subiendo de una celdilla. Les recomiendo tomar mucho aire, ¿sí? Porque al principio les va a complicar poder completar este ejercicio. O sea, hay que tomar mucho aire y llevar el aire a la panza y después ir soplando suavemente y manejando el aire en un filo. Después en otra presentación vamos a trabajar específicamente técnicas de respiración. Pero concentrémonos desde ahora a manejar la respiración abdominal, teniendo el punto de apoyo en el diafragma y no en el pecho. Entonces tomamos aire y seguimos. Una vez más, después cuando esto sale, vamos a empezar a tratar de darle velocidad. El ejercicio 6 es igual, pero es tirado. El ejercicio 7, vamos a introducir lo que es un glisado. El glisado sería el arrastre. Empezamos, por ejemplo, en el 4 soplado. Y esto es un glisado del 4 al 6, significa... Suena el 4, arrastramos el 5, suena rápido y llegamos al 6. Y el 6 también termina sonando. El 5 suena muy rápido. Las notas que más se escuchan son el 4 y el 6, sería... Una vez más. Y por último el ejercicio 8. Bien, bueno, entonces también, como te había indicado antes, te recomiendo trabajar canciones que vas a encontrar en la clínica, que tengan notas en la octava central para poder ejercitar esto antes de pasar a la octava superior. Bueno, espero que te haya servido este video. Si te gustó, puedes ayudarme a compartirlo para que más gente pueda animarse a aprender a tocar la armónica. Te recomiendo suscribirte a mi canal de YouTube para poder acceder a todos los videos, tutoriales y artísticos que voy a estar compartiendo. Y me puedes seguir en Facebook, darme un me gusta para recibir todas mis publicaciones. Facebook, barra Juicy.